Bueno, nos encontramos en el taller de restauración del Archivo General de India. Para la consolidación de este tipo de tintas, ido a su composición de hierro y ácido galotánico, mientras menos humedad reciban las tintas, mejor para su conservación futura. En este caso, vamos a utilizar un adhesivo disuelto en alcohol. Un poquito de alcohol en la superficie para que la fibra del documento se relaje. Le colocamos este tisú, este es un papel japonés, y aplicamos el adhesivo, como decía antes, en alcohol para evitar darle humedad al documento. Una vez laminado el documento con el papel tisú, lo que conseguimos es reforzar esa corrosión de la tinta y que este documento vuelva de nuevo, pueda ser manipulado.